He llegado bien a verga otra vez esta noche El derroche, el derroche Desde el antro me he venido manejando el coche Y conduciendo no lo entiendo Creo que esto es increíble, aún me sobra combustible Soy un guanaco, incorregible Y que bebemos, porque lo hacemos, nos convencemos La música sonando fuerte y directo Los cuatro aquí rondando, este acampamento Las tropas, todas listas, bien armadas Yo viene a verga, no me importa, fui de pescozada Ay poli, poli, poli con suerte Ten mucho cuidado que tratees a la muerte Y con las nueve, el poeta se conmueve Pero no le duele aunque lo rueguen Él siempre quiere hacer sufrir Y a los del uniforme quiere hacer morir Y no se detiene en la lucha Así que escucha, que la gente escucha Que está cansada de sus padejadas Así que la cosa que hacemos nosotros a todos Le estemos sin nada, no les hagas Vamos, hacerme la multa, me vale verga Toda la gente que está consciente Que la placa te faculta Para desearme en la vida Joder, me recibe quebró por de hecho Está en pared desde el menos pito Deberte por consulta, a ver si resulta No me hubiera igualmente, le disparo Les prendo fuego como el puro que hago Y no los entierro por expresar encargo Y no los culeros de los dos hijos de puta Ahora me cago La música sonando fuerte Directo los cuatro aquí rondando Este era el campamento Música sonando fuerte Directo los cuatro aquí rondando Este era el campamento La música sonando fácil Directo los cuatro aquí rondando Este era el campamento Ay, Poli, Poli Ay, Poli, Poli La situación es apremiante, muchas veces es cortante Policías nunca te dejan en paz Siempre pidiendo justicia, siempre vos te quedarás Recuérdalo bien como un billete de asiento Que no pasa porque es falso Así son policías, el sistema es un zarpazo El que te clavan en el culo, ni claro ni oscuro Claro es seguro, que es el poli que me zampo aquí en el bote Yo sé que es por envidia, por dinero y por mis coches ¿Qué le voy a hacer si la mujer que le gusta a mí me viene a complacer? Darme besos sin comer, pero yo voy a salir Un tiempo para vivir, acabándose esa Y esa patrolla de mierda donde vos andas ¿Cuándo vas a ver algo malo va a pasar? Algo malo va a pasar, hijo de puta policía La música sonando fuerte y directo Los cuatro aquí rondando, este era el campamento Música sonando fuerte y directo Los cuatro aquí rondando, este era el campamento Música sonando fuerte y directo Cuatro aquí rondando, este era el campamento Hay poli poli 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 Sonando para ti poli La música sonando para ti, polis, 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 la música sonando para ti, polis. Hay Poli Poli Hay Poli Poli Hay Poli Poli Hay Poli Poli La música sonando fuerte y directo Los cuatro aquí rondando y se aclapamento La música sonando fuerte y directo Los cuatro aquí rondando y se aclapamento Los cuatro aquí rondando y se aclapamento Los cuatro aquí rondando fuerte y directo Claro enrid rondando y se aclapamento Claro enrid rondando y se aclapamento Rondando y si al campamento Ruido La música sonando para ti polis Ruido mi gente, ruido Estamos vivos, celebramos que estamos vivos Si o no